¡Azoy! ¡Azoy! ¡Wah! Jee eh matur sembanduan mas temón Ayo ayu blober Loken blober nih ku Matur sun mas teman umbok adepisan lho rupaku kok ini Loleh biasanya sampe seneng ane kongguri kok ya Enala de la kock iso Sae dito lo apa nih Kongguri ya nek tok yes se pindan en el baño yo percaya en toko conguna yung iniki agar de gawe pisana volak ibaratnya wong nantur saja doi nada más la piewewe saurung iqo si cerra karu-karuan en tonggotoparon yalianya la saiki wala kipisanan meneos pindu biasanya rodok sepidi ping tiga mas nipeng telu sepi ngosok sepi ngosok sepi ngosok sepi ngosok ngono nipeng papat rame rame napa rame senggunem seneng hija de la vida y es que no hay pero y son de mano y de otra manera muy bien oyebé ci Sinaran Baladevoa en yamper seri ngemas Y diri malware contento mundutan saking harek turin en ikaw paegej gajay repondi Tuko turin ekaren tanto waron ikan en andan dutan kerinduan Oh miren pun disneyon are a veces así ¿ sound así? ¿no es así que mas? ¿Niko has tenido ¿sí? ¿no es eso? ¿no? 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 y 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 concho sake nganquan y se me pilih badan de dere de suatan closeum a gak akan us kita edu tenang-tenang tapi dalam batin asine pingin No biasa punya enam mundo ya monek tomah terus Dindo aku janin di ini apa pengen nyanyi welk Bosa kita kurangkend lewis sempundi Mas jangan namun iki lo anjay Mongol he y ayo oh la hora tiene lo más lewana molambe ola mesi loyo aku si jirang en tekno kok ganti thank you ga si do berarti mas lo bajuku yowes kuwetok aku penala yora kok rumang sana ¡Lolololol, ayano, vá antes, así lo tengo que ir a mi casa. ¡Loló! ¡Sé su consulting yo! ¡No lo meto en su consulting! ¡Llue! ¡Llue! ¡Bueno, chico! ¡Supai! Sipi Sipi Pongalimu Sipi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Karen Em meu urdad la La de y ¡Suscríbete! Chau , J , , , , , , , , y Es que hay que responder, si queriendo la calle perfectamente, se va entre ellos, ¿me las reuniones? ¿No, me las? ¿Puedo venir? ¿Puedo venir? ¿Puedo ir a estar de ir a mi? ¿Puedo ir a mi? Es que no? Monero, me las reuniones, ¿sí que me la compré? Mi me la compré, me las reuniones, ¿qué me la compré? ¡No, no, no, no... yo loco lo mali loco lo loco mantepe no que porque te no te lo 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 . . . que se maten y pide sin undige se funde pianto ne hundi yo o no 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 pa'zo mate el abynia yglo mbio sing sopan to mas yasane sop jengene kok aneh aneh que posee mosa'n gejo pa'zo matewite mongo enjir monggole pa'ate ngine kine boton kuat dengan musang ini kita nggak kuat mosa' boton kiat pa' más Ok, monggo, water kerinduan. ¡Suscríbete al canal! 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 con poder de nuevo pangisto de cada uno de los hermanos de Kale y luego de todos los hermanos de suagina y luego de todos los hermanos